Estamos con el programa de PESA, tenemos 738 hectáreas en el programa. Aquí estamos con uno de los letreros que se cruzó el último año. Al fondo tenemos nuestra laguna también. Una persona se le acercó al comisario que estuvo en ese momento en Ispujil y le comentó la situación de que había probabilidades de que nuestro ejido tuviera ese programa por los beneficios, que se daba un recurso por tierras que tenemos en desuso porque son montañas y todo, entonces no las podemos labrar. Y para que cosecháramos algo se les dijo. Y se tomó la decisión de ejidatarios y le entramos, le iniciamos. Y estuvimos 5 años, luego nos retiramos 2 años y volvimos ahorita otra vez. Tenemos un proyecto ecoturístico. Hicimos una palapa, se compraron un kayak, dos casas de campaña y dos binoculares. Y en este año fue que hicimos la limpieza de las brechas. Y también le dimos una rehabilitación al sendero porque el sendero también lo hicimos desde el primer año. El proyecto se ejecutó porque tenemos un área diferente a las demás. Tenemos una laguna aquí que son cerca de 10 hectáreas. Mucha gente que viene de otros pueblos pasa, los visita. Y el kayak, pues llegan con autoridad, se los presta uno y se echan su vuelta, un recorrido, regresan. La visita es un poco más amplia, también con el sendero. Digamos, hay unos que vienen, pues se echan su vuelta por el sendero. Miran con todo lo que contamos ahí. Como vimos ahorita, árboles, ven los zaraguatos, el mono araña. Y ahí para distraerse un poco. Bueno, el motivo por el cual pusimos el letrero es que entraba mucha gente y iban dejando basura. Y pues le daba mala vista al área. Entonces, aquí iniciamos el sendero. Es un tramo de 600 metros donde finaliza. Es un recorrido por toda la orilla de la laguna con la que contamos aquí nuestra comunidad. Entonces, se puso eso y desde ese momento, pues hasta ahorita está regular. No hay tanta basura ni nada. Se está procurando, se está cuidando. Se está atendiendo la situación. Pues aquí hay este cedro, caoba, hay anunas, coco, zapote, zapote mamey, chico zapote. Hay ciricote, hay mango, trihuela. Hay víboras, hay tigres, puestos montes, cepetintes, armadillos, todo lo que hay en México. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México.